La campaña de la declaración de la renta del ejercicio 2023-2024 comienza el 3 de abril. Los que quieran realizarla por teléfono tendrán que esperar al 7 de mayo y los que prefieran hacerla de manera presencial, el plazo se fija a partir del 3 de junio. La campaña de la renta se inicia el 3 de abril, concluye el 1 de julio. En el portal tributario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tributos.jccm.es, se podrá encontrar toda la información sobre estas deducciones fiscales. La declaración de la renta cuenta con nuevos beneficios fiscales para los castellanomanchegos por nacimiento o adopción de hijos, gastos de guardería y arrendamiento de vivienda habitual para menores de 35 años, entre otras deducciones. Un paquete dirigido a familias, jóvenes y los sectores más desfavorecidos, otras que están destinadas a incentivar la inversión e innovación empresarial, la cooperación internacional, la lucha contra la pobreza y la conservación del patrimonio cultural y un tercer paquete muy importante en esta región, que es el relacionado con las medidas para hacer frente al reto demográfico. Deducciones importantes para los albaceteños que viven en zonas rurales despobladas de la provincia de hasta un 25% por la compra o rehabilitación de una vivienda habitual y por el traslado de esta por motivos laborales. Para que entiendan ustedes la importancia que tiene el despoblamiento, decirle que hemos estimado que de estos contribuyentes de Albacete, 13.678 son residentes en algún municipio afectado por el despoblamiento, que tendrán un beneficio de 6,6 millones de euros, tan solo las deducciones que se refieren al despoblamiento, más otras que se puedan aplicar. El 1 de julio es el último día para presentar el borrador de la renta en cualquiera de sus formatos, ya sea vía telemática, telefónica o presencial.